Con lo blanco, ya sales en todas las redes sociales, ¿no? ¿What? Gracias a Twitter y a Facebook, yo creo que él ya sabe que tú te querías matar. Eso ni siquiera me duele. ¿Sabes qué? Yo me he llamado a preguntarme cómo estoy. Un imbécil. Estúpido. Malparido. Tonto. ¡Hijo de puta! Ustedes se preguntarán cómo llegaron estas tres mujeres a ser las mejores amigas del mundo. Bueno. Virginia fue la encargada de representar a su compañía en el Encuentro Anual de Jóvenes Emprendedores de la Ciudad de Cartagena. Nada podía ser mejor. Sol, brisa y mar. Pero Virginia perdió todo su equipaje y con él la posibilidad de soportar los 30 grados que castigaban la ciudad por aquellos días. En el salón de conferencias, Virginia se debatía entre una muerte por asfixia, por revelar su nada apropiada ropa de dormir con la que había decidido viajar y con la que ahora debía hacer el ridículo. Cuando llegó su turno, alguien en el público, que se había percatado de la situación, sintió compasión por la pequeña Virginia. Antonia se atrevió a probar sus teorías sobre la belleza de la desnudez delante de todos. No solo salvó a Virginia de hacer su presentación, pues el escándalo fue enorme. También desató la fiebre nudista en todo el público aquel día. Desde entonces, y junto a Eva, la prima de Antonia, Virginia conoció el significado de la amistad. Paseos a la luz de la luna, rituales mágicos de limpieza y, por supuesto, películas románticas, sellaron el afecto de tres mujeres que entendían muy bien el peso del desamor y la importancia de la solidaridad. ¡Hijaos a la puta! ¡Hijaos a la puta! ¿Hasta cuánto dura esto? ¿Quieres algo hasta cuánto dura esto? No sé, Vi, pero... Míralo por el lado positivo. Lo que es pa' uno, es pa' uno. Y lo que no, lo tiene otra. Así es. Mira, estás flaca, te luce la depre. Cuando yo me separé, ¿te acuerdas? Cuando Alfa me dejó, perdí como 25 kilos. No todo es malo. ¿Sabes qué? He rebobinado la película como 100 veces y no logro entender qué pasó, qué me pasa, cómo se desenamoró. Pues de la misma manera como se enamora. En un segundo. Bueno, no, no, a veces un poco más, pero de igual forma uno se desenamora. Es que eso me pasó a mí. Yo un día me levanté y ya, el otro día cogí un avión y me fui pa' Londres. Mi Vi, estoy usando tu computador, ¿oíste? Sorry. Horrible. Dale. ¿Soldados? Trabajo. ¿Se supone que tengo que capacitar a todo el batallón pichincha? No tengo cabeza. ¿Dónde está la botella? No, lo que hay que hacer es una limpieza, una limpieza de energías, una limpieza de ambiente, de transformación. Mira, ahí te traje unas hierbitas y si quieras te dejo el atomizador. O si quieres hablo con el maestro, porque yo sé que en este momento necesitas... Ay, Antonia, ya no te pongas con esas cosas raras en las que andas. Raras, Eva. Son rarísimas. Esta niña necesita a un macho, ya. ¿Un viaje? ¿Lo que necesito es un viaje? ¿A la playa? Lo que sea, salir de aquí. Esa también es una buena idea. A ver, ¿me encontraste el video? Ay, no me vengas a decir, pues, que estabas buscando otra cosa. Ya tienen como 20 mil visitas, ¿no? Es que no lo he visto, no lo he visto. Hola, ¿quién es mi familia? ¿Quién es que siguen, siguen? ¿20 mil visitas? Eres toda una celebridad, Virginia Casta. ¿Estás trastornada? Sí. Pero con personalidad me gusta. Déjame ver. ¿Tú de verdad te querías matar? No. Bueno, no sé. Lo pensé. Lo pensé. Lo pensé, pero... Cuando vi el abismo ahí, pues... No fui capaz. Pensé que... Que era mejor dejar de sentir ese dolor tan fuerte, ¿cierto? En ese tiempo yo no sabía que las cortadas se hacían en vertical para que la sangre no parara. Y me encontró mi chiquito inconsciente en el baño. Bueno, pero asolíémonos. ¿Por qué no? No. Mejor. Un baño de luna. Eso te quita la tristeza. ¿Dónde están los vestidos de baño? Los vestidos de baño.